Hola, hola, ¿cómo están? Aquí los saludo otra vez. Espero me escuchen bien. Si me pueden ir diciendo por aquí en los chats. Sí, me escucho bien porque cambié de locación el día de hoy. Entonces quiero saber si me escuchen muy bien. El día de hoy no sé si vieron mis historias. También les dejé la encuesta en YouTube y de que les di dos opciones y ganó la sangre en el esperma. Entonces es un tema así como medio controversial que causa como mucho susto en los pacientes. Se asustan mucho cuando les pasa, pero el día de hoy quiero platicarles de eso para que se queden como más tranquilos si les llega a suceder o que sepan qué onda con eso, ¿no? Entonces pues hemospermia o hematoespermia, cualquiera de los dos términos, pues significa como lo habíamos platicado, aparición de sangre en la orina como tal. Sangre en la orina, perdón, sangre en el eyaculado. Entonces muchas veces cuando aparece te da el susto así como que, ¿qué pasó o no? Se puede aparecer como hilitos, así como si fuera un hilito rojo o puede aparecer como una eyaculación como rosita o ya rojo, rojo, rojo como tal. Diferentes tipos. Casi siempre, en la mayoría de los casos, va a ser un episodio que es único, pero pues le da susto al paciente y llega a la consulta con esto, ¿no? El susto de esto es, por ejemplo, en los pacientes en los cuales son mayores de 40 años, en ellos hay un 14% de probabilidades que eso sea un signo de un cáncer de próstata. Entonces ahí solamente es cuando nos tenemos que como estudiarlos un poquito más, porque en esos pacientes, en menores de 40 años, pues esa posibilidad pues es casi nula, ¿no? Entonces hay que hacer siempre como interrogar bien al paciente, porque a lo mejor la sangre viene de algún otro lado. Hay muchas veces que el frenillo, que es la pielecita a las personas que no están circuncidadas, cuando baja el prepucio, hay una tirita que se queda por la parte de abajo, la cara ventral, en la cual a esa se le llama frenillo, es como un pedacito de piel y esa se puede romper y entonces también a la hora de eyacular que se mezcla ahí la sangre, ¿no? Entonces puede haber pasado a eso. También alguna lesión que pueda pasar ahí en el glande o en la piel del pene, también puede suceder. Otra como cosa muy frecuente que puede pasar es que si en el caso, en dado caso de que no se haya utilizado condón, también el sangrado puede ser vaginal. Entonces en eso normalmente se hace una como prueba del condón, utilizar condón para ver si sí viene del paciente o viene de la pareja. Pero la mayoría de los pacientes lo notaron más porque utilizaron condón y ahí vieron el eyaculado tal cual con la sangrita, ¿no? Entonces en pacientes menores de 40 años, en casi el 80% puede ser un cuadro único, nunca más se va a repetir y tal. Pero por ejemplo, el paciente que viene a la consulta casi siempre ya le pasó, muchos tienen así como que no, pues me pasó hace como 3 años y ahora me volvió a suceder, entonces ya me asusté y ahora sí vine, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede dar en estos casos? Se puede dar por una infección de las vías urinarias, casi siempre va a ser una prostatitis. Acuérdense que la próstata es parte de la vía urinaria en el hombre, o sea, por ahí de la vejiga, pasa al cuello de la vejiga y luego pega con la uretra y después sigue la próstata y luego ya sale al exterior la orina. Entonces, ahí en ese pedacito de la próstata se puede dar una infección de orina que te contamine la próstata, a ver una prostatitis que es una inflamación con infección y que de ahí también esté el sangrado. Lo mismo puede pasar con las vesículas seminales que estén inflamadas y como ahí es donde se almacena todo el eyaculado, la gran parte del eyaculado, pues también puede haber ahí ese problema. Otro, que tengan mucho tiempo sin haber tenido relaciones sexuales y de pronto tienen de nuevo o al contrario, que tengan muchas relaciones sexuales en un periodo muy corto, también puede ser una causa en la cual puede haber sangrado sin ninguna otra causa que aparente, sin nada que lo genere. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues se hace una exploración en la consulta para ver, por ejemplo, que no haya sido dolor del frenillo, que no tenga ninguna otra lesión, que la uretra esté bien, que no se vea como muy roja, infectada y pues aparte se le hace ciertas preguntas al paciente para diagnosticar a ver si fue una prostatitis y había tenido algún otro síntoma que a lo mejor en ese momento no lo tenía como contemplado, pero durante los cuestionamientos en la consulta, pues ya salen a la luz, ¿no? Se piden también, hay pacientes que pueden tener algún trastorno en la coagulación, entonces se puede pedir algún como estudio para ver si el paciente está coagulando bien, se piden estudios generales y se pueden pedir estudios de enfermedades de transmisión sexual si hay algún síntoma que nos haga sospechar, no sé, algún ardor, alguna secreción extraña que tengan, alguna cosita ahí extra, ahí se va a ir orientando el tratamiento. El tratamiento, pues lo primero, antes que nada, pues explicarle todo esto al paciente para que esté tranquilo, porque si no, pues da mucho miedo así como que, ay, estoy sangrando, ¿no? De alguna parte. Y después, si vemos que está orientado hacia una prostatitis o sea una infección o hacia algo de las vesículas seminales o algo así, el tratamiento casi siempre va dirigido a la causa. Si no hay una causa aparente, casi siempre se puede manejar de manera conservadora, se pueden dar algunos antiinflamatorios y listo. Entonces, y de ahí no pasa. Se le avisa al paciente que cualquier cosa que se vuelva a repetir o que sea de manera persistente, ahí ya podemos hacer estudios más a fondo del paciente, ¿no? Ultrasonidos y demás. Entonces, ahora, en los mayores de 40 años que se debe hacer, en este caso, en los mayores de 40 años, por lo que les comentaba, el 14% del riesgo de que pueda ser un signo de un cáncer de próstata, pues aquí se piden estudios especializados, se tiene que hacer un tacto rectal para descartar el cáncer, se tiene que pedir antígeno prostático. Entonces, pero casi siempre también va a ser algo benigno, o sea, en la mayoría del tiempo. Y se hace exactamente lo mismo que con el paciente que es menor de 40 años. Inveje de estigar todo, si ha tenido síntomas de infección de vias urinarias, de infecciones de transmisión sexual, si la uretra está bien, si no se da, hay alguna lesión en la piel y todo eso. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta que quieran ver aquí. Para contestarlas de una vez o si tienen alguna duda, pero pues con lo que quiero que se queden de este video como tal, es que puede ser algo, un signo, bueno, sí, un signo que no significa nada, no quiere decir que tengas algo malo, pero si se combina con algún otro síntoma de la vias urinaria, sí te puede dar el aviso. Y pues siempre es bueno que de todas maneras hagan un chequeo con su urólogo para que estén seguros de que no hay nada más, ¿no? Entonces, a ver, aquí tengo una pregunta, dice, doctora, ¿por qué hay dolor en el momento de la eyaculación? Eso normalmente es, avisa, puede avisar de dos cosas, de una uretritis o de una prostatitis. Entonces, puedes traer a una infeccióncilla por ahí, entonces es bueno que visites a tu urólogo para eso. Entonces, después de una cirugía de columna es normal quedar con impotencia sexual. No siempre dependiendo de qué terminaciones nerviosas, a qué nivel fue la cirugía de la columna. Es donde puede haber riesgo de una disfunción eréctil. Pero no es como que, ay, me operaron de la columna y a fuerza tengo disfunción eréctil. Entonces, nada que ver con eso. A ver, déjame ver acá. Ok, dice, doctora, si tienes VHS genital, ¿un síntoma puede ser molesta en la ingle? Sí, es uno de los síntomas con que te pueden avisar de que va a haber un brote. Dice, ¿los quistes de los testículos te podrían dar hematospermia? En ocasiones, te puede dar como una infeccióncita, pero es de los menos probables. Dice, el engrosamiento con injerto de la dermis a celular acorta el tamaño en la erección. No, no modifica el tamaño. Ok, ¿qué más? Saludos a Tuxtla. Dice, ¿cuánto cuesta la circuncisión, tiempo de recuperación? Más o menos. Si quieres, David, mándame un mensaje. O sea, una circuncisión es que hay un mundo de diferencia entre un urológo y otro, dependiendo de qué técnica utilice. Todo eso, o sea, por ejemplo, yo tengo técnica la normalita, con una engrapadora y también con láser. Entonces, depende de cuál. Si quieres, mándame un mensaje. Y con mucho gusto te lo decimos. Ok, entonces, pues sería todo. Yo creo que el jueves los veo, de nuevo, para que estén pendientes. Ahora sí con el tema de litiasis, de piedritas en el riñón, por si quieren ir dejando sus comentarios, ya sea que me los manden por mensaje directo en Instagram, o que me los manden aquí, que me los dejen aquí abajo en el video para platicarlos el día jueves. Ok. Cuídense mucho, que estén muy bien. Les mando un abrazo y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!